En el año 2010, las transferencias se incrementaron en más de 8 mil millones de nuevos soles y más de 11 mil millones de nuevos soles en relación al año 2000. En el 2010, los gobiernos locales percibieron 1.300 millones de nuevos soles para el programa de modernización municipal y el plan de incentivos. Asimismo, las transferencias por concepto de canon y sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones se incrementaron entre el 2005 y el 2010 en 7 mil 246 millones de nuevos soles. En esta misma línea, las transferencias del FONCOMUN se incrementaron entre el 2005 y el 2010 en 1 mil 252 millones de nuevos soles. De otro lado, el conocido y emblemático programa Juntos se vio fortalecido en este gobierno. Así, entre el 2005 y el 2010, la asignación para el programa Juntos se quintuplicó y el número de hogares beneficiarios pasó de 70 mil a más de 500 mil. Hay también otros aspectos que resultan determinantes en la gestión del gobierno, como es la drástica disminución de la mortalidad infantil. Así, a inicios de esta década, teníamos 33 niños fallecidos antes de cumplir el primer año de vida por cada mil nacidos vivos. Y en el año 2010, esta cifra afortunadamente se ha reducido a 18 por cada mil nacidos vivos. Es evidente que todavía hay mucho por hacer, pero se ha logrado un progreso. Dejaremos el gobierno con la satisfacción de haber logrado que casi 6 millones de personas tengan agua por primera vez y que casi 3 millones de personas accedan a la energía eléctrica. Ello gracias a la acertada intervención de los exitosos y emblemáticos programas de Agua para Todos y Luz para Todos, habiendo este último permitido electrificar a más de 10 mil pueblos en lo que va del presente gobierno. En materia de telecomunicaciones, se ha producido un incremento sustantivo de líneas de celulares, pasando de 20.5 por cada 100 habitantes en el año 2005 a 95.5 por cada 100 habitantes en el año 2010. Y esperamos y haremos todos los esfuerzos para que en lo que resta de la gestión y hasta el final de este gobierno, logremos que el 100% de distritos del país cuenten con acceso a Internet y líneas de celulares. El shock de obras públicas desarrollados por este gobierno ha demandado una inversión acumulada superior a los 26 mil millones de dólares hacia el cierre del 2010, cifra que representa aproximadamente el 6% del PBI, el nivel más alto de los últimos 25 años. En estos últimos meses de gobierno, queremos ratificar nuestro compromiso por culminar aquellas obras que resultan impostergables. Para ello, se han priorizado aquellos proyectos destinados a atender las necesidades sociales más urgentes relacionadas con la reducción del hambre y la desnutrición, el acceso a los servicios de agua y saneamiento, la luz eléctrica, entre otros. En el ámbito de la protección social, hemos optimizado el funcionamiento de los programas destinados para ese fin, duplicando sus presupuestos para brindar una mayor cobertura y focalizando su intervención para hacerlos más eficientes. Así, el presupuesto 2011 contempla para los 26 programas existentes en la actualidad alrededor de 7 mil 400 millones de soles. El camino a seguir es complementar estas acciones del Estado con programas orientados al fortalecimiento de las capacidades laborales y productivas que permitan a los beneficiarios no sólo salir de la pobreza, sino acceder paulatinamente a una mejor calidad de vida. La implementación de las medidas antes descritas ha incidido directamente en la mejora de los principales indicadores sociales de nuestro país. El acceso a los servicios básicos ha mejorado sustancialmente y vamos firmemente camino a la universalización de su cobertura. Hoy, señores, el 88% de los hogares utilizan electricidad y el 77% accede al agua potable segura. Asimismo, habiéndonos planteado ambiciosas metas con relación a la reducción de la pobreza y pobreza extrema, hoy puedo afirmar que hemos avanzado muchísimo. Así, estimamos que cerca de 4 millones y medio de personas habrán dejado de ser pobres al término del presente gobierno, con lo cual el indicador de pobreza se ubicará por debajo del 30% a nivel nacional, siendo que seguiremos trabajando arduamente para tratar de conseguir este noble objetivo. En extrema pobreza alcanzamos el objetivo del milenio de reducir de 17.4 a 11.5 en un plazo siete años menor al establecido. Asimismo, en los últimos cinco años, el Perú subió 24 puestos en el ranking del Índice de Desarrollo Humano, IDH, elaborado por las Naciones Unidas al pasar del puesto 87 en el año 2005 al puesto 63 en el año 2010. Somos conscientes, señores, que hay mucho por hacer, sobre todo en el combate a la pobreza rural y para ello es vital la prevalencia de los programas sociales focalizados. En materia educativa, podemos resaltar aspectos como los siguientes. Reducimos la tasa del analfabetismo de 6.49% a 6.49% y esperamos terminar la presente gestión habiéndola reducido a sólo 4% de la población. Se han incorporado cerca de 45.000 docentes a la carrera pública magisterial y a fin de la gestión esperamos incorporar 15.000 más. Se logró mejorar la capacidad lectora de los alumnos del segundo grado de 15.9 a 28.7 y la de razonamiento matemático de 7.2% a 13.8%. La meta del 2011, señores, es alcanzar el 35 y 30% en dichos indicadores respectivamente. En materia de salud, se redujo la desnutrición infantil de 22.9 a 17.9 y esperamos que al finalizar el presente año este indicador se ubique en torno a la meta estratégica planteada del 16%. Hemos avanzado notablemente en el objetivo de que todos los peruanos gocen de un seguro de salud, por lo cual estimamos tener 12.700.000 asegurados al cierre del presente año. El aseguramiento universal debe ser una realidad rumbo al año 2021. Se culminará y pondrá en marcha el nuevo hospital del niño que con una inversión superior a los 250 millones de soles, va a permitir ampliar la cobertura en la atención y una mayor calidad de servicio para nuestros niños. En materia de infraestructura de transporte, llevamos 10.000 kilómetros de carreteras construidas, rehabilitadas y mejoradas. A julio esperamos superar los 10.500 kilómetros de intervención en las vías del Perú. Para julio del 2011, será una realidad la puesta en operación del tren eléctrico, que va a facilitar el transporte rápido y económico de gran parte de la población limeña. En materia de viviendas, el gobierno se ha esmerado en fomentar la mayor dotación de viviendas como resultado del buen momento económico que atravesamos. Así, se ha promovido la construcción y mejoramiento de casi 245.000 viviendas y se espera promover 17.000 viviendas nuevas más hasta julio del presente año. Se han entregado 813.000 títulos de propiedad y se otorgarán otros 15.000 en lo que resta de nuestro mandato. Por otro lado, para ser más eficientes en la administración de justicia, llevamos a cabo la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que con una inversión superior a los 800 millones de soles, permitirá una mayor celeridad de los procesos penales. Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29.648, que dispone a partir del 1 de junio del 2011, la entrada en vigencia del Código Procesal Penal para Delitos de Corrupción cometidos por funcionarios públicos en los distritos judiciales donde aún no se encuentra vigente dicha norma, se ha considerado invertir la suma de 50 millones de soles para su implementación en los distritos judiciales de Santa, Pasco, Huancabelica, Ancash, Huánuco, Apurímac, Loreto, Ucayali, Ayacucho y Junín. Asimismo, con la finalidad de mejorar las condiciones de los internos en los penales, se han creado en este gobierno 10.272 plazas para los internos a nivel nacional, con la ampliación de los establecimientos penitenciarios existentes y la construcción de nuevos, como Ancón II, Virgen de Fátima, Satipo, Huanta, Chincha y Tarapoto. Esa cifra aumentará a 11.808 nuevas plazas con la construcción del nuevo penal de Guaral, que será operado por un concesionario privado, iniciándose así en el país una nueva etapa en la gestión de establecimientos penitenciarios. Señor Presidente, señores congresistas, este gobierno dejará un país con crecimiento económico, solidez fiscal, baja inflación, crecientes niveles de empleo y un Estado más cercano al ciudadano, todo lo cual viene generando y generará un entorno favorable para las inversiones. Además, los resultados de la política de inclusión social han sido sumamente exitosos y aún cuando hay mucho por hacer, hoy contamos con sólidas bases, camino a brindarle una mejor calidad de vida a nuestra población más vulnerable. Por lo tanto, con la finalidad de dar continuidad al desarrollo del país, se cuenta con el Plan Bicentenario 2021, que habiendo sido recientemente aprobado por el Acuerdo Nacional, constituirá el mapa de navegación para que el Perú se convierta en un país del primer mundo, con mayor cohesión social y mayores oportunidades para todos los peruanos bajo una clara política de inclusión social. Este plan implica un proceso y contiene ambiciosos objetivos que deberán ser alcanzados gradualmente. Nuestro optimismo para lograrlo se sustenta en la actual solidez de la economía y en las perspectivas futuras del desarrollo social. Estoy convencida, señores, que es deseo de todos continuar por el camino de la estabilidad y el crecimiento que hemos venido transitando, para lo cual debemos redoblar esfuerzos en la búsqueda de la prosperidad y el progreso de nuestra nación, siempre en el marco del respeto al orden constitucional, a los principios democráticos, a la separación de poderes y el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Señores, he expuesto así las principales políticas del gobierno para esta última etapa de gestión y las principales medidas para llevarlas a cabo, en las que concentraremos todos nuestros esfuerzos hasta julio del presente año. Por ello, solicitamos a este honorable Congreso su voto de confianza para el gabinete que presido. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Rosario del Pilar Fernández Figueroa, presidenta del Consejo de Ministros y Ministra de Justicia, por su exposición. Comenzamos.